Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lía Rock y en este canal hablamos sobre suculentas. Si a ti también te gustan las suculentas, como estas, y te gusta tenerlas muy bonitas y cuidarlas y saberlo todo sobre ellas, considera suscribirte. Te animo a que veas el vídeo porque hoy vamos a hablar de la Tradescantia sillamontana o planta peludita. Quédate conmigo que te voy a enseñar todo lo que he aprendido de ella. Os comento que los orígenes de esta plantita proviene de México. Es una planta que, como casi todas las suculentas, procede de México y además el nombre tiene su origen en el jardinero de Carlos I de Inglaterra que se llamaba John Tradescant. Aprovecho para deciros que si queréis más información sobre la planta, sobre otras suculentas y tal, podéis echar un vistazo en la página web en liarock.com. Os dejo abajo el enlace en la cajita de información. Y bueno, ahí encontraréis mucha más información sobre la plantita. De todas formas, os digo que es súper curioso porque es una Tradescantia como otras variedades de Tradescantia. La Nanook también la tengo. Es súper bonita la Nanook. Si no la conocéis, os animo y si queréis que os haga un vídeo sobre ella también me lo podéis dejar en comentarios porque es también muy chula. Normalmente son plantitas que cuelgan. Las puedes tener así como yo la tengo porque a mí yo prefiero tenerlas por el espacio donde la tengo ubicada. Prefiero que vaya creciendo y tenerla tipo arbusto, ¿no? Que crezca un poquito pero enseguida le voy cortando y voy regalando porque me gusta más así. Como veis ahí se ha caído una hojita de manipularla y como veis algunos tallos se le pone mal pero luego resurge de sus cenizas. Es como cualquier otra suculenta, el sustrato que requiere pues muy drenante, que no sea un sustrato que se compacte. Yo le añado mucha perlita como podéis ver. Le añado como dos partes de tierra negra y una parte de perlita. En las dos partes de tierra negra le suelo meter como media parte de humus de lombriz y el humus de lombriz se lo voy renovando cada mes así como a todas mis suculentas. Y bueno a esta pues no le pongo tampoco nada en la parte de arriba. Yo a menos que le vaya a poner alguna piedra volcánica que son más porosas y dejan ventilar el sustrato. No es que me guste especialmente poner piedras decorativas porque cuando llega el invierno he notado o creo yo que acumula mucho la humedad en la planta. Así que es verdad que evita que se pudran las primeras hojitas de la planta pero luego el resto de sustrato se mantiene húmedo durante más tiempo y es peor para la raíz. Así que prefiero tenerlas así y si tengo a mano piedra volcánica se la coloco. Si no, no. ¿Qué más cosas? Os cuento pues lo de siempre el sustrato regar cuando esté bien seco pero lo que yo sí que he notado es que le gusta el agua. Le gusta el agua y no le gusta estar a pleno pleno sol durante mucho tiempo. Se le queman bastante las hojas. Eso sí, le gusta el sol como cualquier suculenta de 4 a 6 horas pero tened muy en cuenta el tipo de sol que tenéis en vuestro sitio. Como siempre os digo hay que tener mucho, hay que coger con pinzas todo lo que os decimos o lo que se dice por aquí porque cada uno tiene que adaptarlo al lugar donde vive, al clima y al sitio donde está ubicado tu terraza, tu balcón, tu terreno o si le da el sol de la mañana, de por la tarde y todo esto. A esta mía le está dando el sol de por la tarde a partir de las 3, desde las 3 hasta las 7 o una cosa así. Le está dando ahora pero en verano la tengo que tener protegida porque le da durante más tiempo y el sol es más fuerte. Entonces tengo mucho cuidado con eso. ¿Qué más? Si la dejas crecer llega hasta los 40 centímetros de altitud. ¿Qué pasa? Que después empiezan a caer. Si es una, la puedes tener como planta colgante. Hay gente que la tiene así, la tiene preciosa. Empiezan también a salirle florecitas y entonces con las flores la planta cambia muchísimo. Es preciosa, preciosa. Aquí la veis porque le he echado un fungicida que de manera preventiva a veces le echo fungicida y mirad, se le manchan las hojas y luego hasta que no llueve o no le echo agua y tal que se lo quito, no se queda la plantita de nuevo bien lustrosa. Pero ahora, bueno, pues está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Si tienes un clima frío es mejor que la protejas de las heladas porque, como te digo, es una plantita, bueno, pues a la vez es resistente y delicada. Y bueno, pues tengo mucho más que deciros. Que se reproduce por esqueje muy fácilmente. La colocáis en un sustrato que drene bien y con un poquito de humus de lombriz. Si queréis podéis ponerle un poco de enraizante, pero yo no lo veo necesario. Yo este trocito lo cogí tal cual, lo coloqué ahí y le salieron raíces. Pues yo que sé, como dos semanas o una cosa así y tardó en enraizar. Pero nunca perdió la forma, ni se quedó seca, ni nada. Estaba genial desde el principio. Así que nada, eso os cuento. A mí es una planta que me gusta mucho, especialmente, como os digo, cuando saca las florecitas. Y os la recomiendo muchísimo. Dejadme en comentarios si la tenéis, si os gusta, qué tipo de tradescantias tenéis, si la conocíais. Porque, bueno, hay mucha gente que quizás no las conocía. O conoces una variedad, pero esta lanosita es diferente. Es como yo, antes de tenerla, no la conocía, la verdad. Y me parece preciosa con las florecitas. Bueno, amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado la tradescantia. Que si ya la conocías, te haya ayudado lo que te he contado. Y si no la conocías, que haya generado esa ansiedad y la ansia viva por tenerla en tu colección. Porque es una planta muy bonita, como todas las tradescantias, muy fáciles de cuidar. Y que no pueden faltar en tu colección si te gustan las suculentas. Así que si te ha gustado el vídeo, te animo a que me des un like y que te suscribas. Si todavía no lo has hecho, suscríbete aquí, aquí abajo. Es muy fácil, es gratis. Y además, formamos una comunidad en la que vamos a poder intercambiar plantitas y todo lo que queráis. Y aquí estamos para ayudarnos todos. Así que suscríbete aquí abajo, déjame un comentario. Dime si te ha gustado la tradescantia silla montana y si ya la tienes. Y alguna otra cosa que se me haya olvidado a mí de cómo cuidarla. Así que nada, os espero el próximo día. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! 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 Gracias.